Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Segura y bueno, les voy a interpretar una canción de Benny Barra. Soy del Estado de México, tengo 22 años y esto es para el concurso de Que Viva de Chose. Espero que les guste. Fue en la calle mientras mi vida pasaba, inmediatamente el aire me faltó. Si es verdad que tengo yo un alma que envela, eres tú la más de ganas de mi amor. Porque no puedo ver en tus ojos, que mi pasado y mi presente sigues tú. Fue en la calle mientras mi vida tiraba, el destino entre los dos se atravesó. Fue un instante mientras se recuperaba, encontré el amor y no escupé valor. ¿Por qué puedo ver en tus ojos, que mi pasado y mi presente sigues tú? Dame tu mano y acércate a mí. No tengas miedo, es el momento, abre tus manos y volvamos a cruzar por los mares, pintando las nubes y abre los horizontes, abriendo los horizontes, abriendo los unos con el sol. Fue tan solo cuando ayer te conocía, tu sonrisa desde entonces me embriagó. Y los días no han pasado entre nosotros, pues el tiempo es aliado de los dos. Y es que puedo ver en tus ojos, que mi pasado y mi presente sigues tú. Dame tu mano y acércate a mí. No tengas miedo, es el momento, abre tus manos y volvamos a cruzar por los mares, pintando las nubes y haciendo horizontes, haciéndonos uno con el sol. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Nananana...